hola a todos y bienvenidos a que sorpresa en el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de vídeos porque no creo que nos dé tiempo a hacer todo en un solo día de cómo hacer un álbum de grandes dimensiones bueno os he enseñado por el canal ya varias veces álbumes grandotes vale con mucha capacidad y para fotos bastante grandes y sois varias las que me habéis pedido que os enseñe pues como me organizo para montarlo como distribuyó pues donde poner desplegables y donde no bueno un poco como es como me hago yo a la idea no de cómo como trabajo para crear esos álbumes así que he pensado que igual os interesaría que hiciésemos uno entero aquí en el canal ya sabéis que yo esos álbumes los hago con un estilo bastante clean and simple son como me gustan porque luego se los suelo regalar en este caso va a ser para mi sobrina y luego así para que los padres puedan poner ellos las fotos vale o cuando se le echo a alguna amiga para las fotos de su boda o tal bueno le meto en ciertos bolsillos y demás tarjetas que se pueden utilizar o no adornos que se pueden utilizar o no para que ellos los vayan completando a medida de que ponen las fotos entonces bueno esa es la idea vamos a hacer toda la estructura los desplegables y demás como yo lo suelo hacer habitualmente así que nada espero que os guste y me acompañéis en este tuto bueno lo primero de todo es hacer la base como veis yo ya la tengo hecha porque hicimos en una estructura de espina paso a paso con todos los detalles ya en el canal y no quiero repetirme mucho además estos álbumes pues llevan bastante tiempo y si no nos vamos a eternizar os voy a decir las medidas de cómo lo he hecho pero podéis seguir aquel tutorial que os dejaré el linkado por aquí en la cajita de información para que podáis seguirlo cualquier duda no dudéis en dejármela por aquí por comentarios o en ese vídeo o donde queráis vale que yo os la contesto sin ningún problema bien pues el álbum está hecho para hojas de tamaño folio vale yo utilizo cartulinas a tres y las divido por la mitad para que sean cartulinas a cuatro y poder hacer hacer así en las hojas interiores vale o sea que la todas las hojas interiores miden como un folio que es 21 x 29,7 centímetros pero como veis yo siempre las portadas las hago un poquito más grandes y en este caso miden 31 por 23 vale tienen un par de centímetros más a de de tamaño que lo que es la estructura interior y después el lomo pues como veis cinco centímetros y medio es lo que mide esas serían las medidas en el vídeo se enseñaba cómo hacer la espina interior en este caso lleva ocho hojas vale y bueno eso lo que os he dicho si tenéis alguna duda me preguntáis si yo amablemente os contestaré o haremos un vídeo para solucionarlas o lo que sea necesario entonces aparte de la estructura que ya tenéis tarea para los próximos días os voy a enseñar qué es el material que yo uso como os he comentado estos álbumes los hago bastante sencillitos por lo que no me lío mucho cogiendo ni pinturas ni pastas ni nada de eso vale es todo mucho más más clean os enseño la colección que vamos a utilizar la colección que vamos a utilizar para hacer este álbum es la colección scandy baby girl de fábrica de coru que os enseñe ya en un hall de compras al completo como os dije en aquel momento compré la colección de 30 x 30 vale y también la de 20 x 20 porque como el álbum tiene bastante capacidad pues bueno para poder hacer desplegables y cosas así también nos viene bien tener en la colección pequeñita podéis elegir la colección que queráis en este caso los papeles son a doble cara pero servirían con papeles a una sola cara porque los vamos a pegar sobre cartulina y después para completar voy a utilizar estos básicos de toga que ya os enseñé que los utilizo bastante para los álbumes he elegido este que va en tonos mint porque la colección tiene algunos detalles en este en este color vale y creo que van a pegar muy muy bien y así que rebajamos un poquito el rosa y el gris vamos pero creo que puede quedar muy muy chulo entonces como papeles solamente vamos a utilizar estos y luego cartulinas cartulina normal y para estos álbumes yo siempre recurro a mi bolsa de recortes de cartulina vale que me sirven para poder hacer bolsillos tags y demás entonces voy guardando aquí todos los restos y en este tipo de álbumes es cuando los utilizo ya os voy a enseñar como como lo hago y después vamos a emplear lazitos que bueno yo os enseño estos porque aquí hay un poco de todo vale que hay más puntilla lazos de una textura de otras en general luego iré viendo cuáles son los que me van funcionando y como herramientas aparte de las básicas que serían pues para cortar para plegar y demás solamente voy a utilizar estas dos troqueladoras vale una con forma de estrellitas y la otra con una puntilla no sé si las utilizaré las dos bueno son las que me han venido a la mente cuando me he puesto a hacer el álbum entonces no sé si utilizaré las dos las combinaré utilizaré sólo una pero bueno serían estas dos la blanca es de marta steward que creo que ahora como marta steward ya no se puede conseguir pero seguro que una puntilla de éstas está en cualquier otra marca y ésta es de o knife que la verdad me gustan bastante las troqueladoras de o knife son de muy buena calidad troquelan súper bien y la verdad es que la ésta sobre todo la uso un montón y no no me ha dado ningún problema así que os recomiendo que echéis un vistazo a este tipo de troqueladoras ya que éstas ya no se pueden encontrar que eran como las deseadas pues que que miréis éstas porque están la verdad que muy 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 bien y como material esto sería todo lo que vamos a utilizar como veis yo utilizo muy poquitas cosas pero intento darles bastante uso vale por eso os digo muchas veces que es más no es tan necesario tener muchísimo muchísimo material como ideas para poder utilizarlo vale yo creo que el álbum va a quedar muy bonito pese a utilizar solamente estas cositas y nada espero que al final me lo comentéis a ver qué os parece bueno pues aparte de que podéis ir haciendo la estructura vale para tenerla para el próximo día he pensado que también vamos a elegir ya los papeles de la portada yo es lo primero que hago cuando cojo una colección nueva y empieza a trabajar con ella lo primero que hago es seleccionar cuáles van a ser los papeles de la portada por qué porque lo retiro los dejo apartados y ya no los utilizo para nada del interior vale no me apetecería haber hecho todo el álbum y que luego me queden los papeles que menos me gustan o que no sé o que no me dicen nada para la portada así que es lo primero que que vamos a hacer pues vamos a ello como veis es un trabajo bastante complicado ya habéis visto que le he dado un montón de vueltas y al final lo que he decidido es que voy a utilizar esta hoja de constelaciones que me parece preciosísima pero como creo que toda entera puede quedar un poquito sosa lo que voy a hacer que es algo que hago muchas veces es partir la la portada como por la mitad vale y hacer la parte de arriba con las constelaciones y la parte de abajo con un papel liso rosa creo que es lo que mejor queda es lo que más me convence y creo que puede quedar muy muy chulo así que esta va a ser mi portada por lo tanto esta hojita ya la voy a retirar y ya no la voy a utilizar para hacer nada de dentro como habéis visto me ha costado un poquito elegir por eso os comentaba que para mí es imprescindible hacerlo lo primero vale elegir la portada y una vez que tenemos esa hoja separada ya el resto las podemos utilizar como mejor no os convenga espero que os motive el proyecto que lo hagáis conmigo por eso quería hacerlo por partes para que si os van surgiendo dudas podemos ir solucionando las y así cuando llegue el siguiente vídeo de del álbum lo tengáis preparado para continuar con el tutorial también aprovecho para preguntaros si os gusta que lo haga así como por partes y que lo podamos ir haciendo como juntas o preferís que os haga un tutorial de una hora y lo veis cuando podáis todo seguido o bueno dejadme por aquí por comentarios cuál es la forma que más os gusta que lo hagamos que yo lo he hecho así para que esto no sea eterno porque es un álbum que nos va a llevar bastantes días a hacerlo no lo vamos a poder hacer sólo todo seguido un día ya que es bastante grande y tiene bastante capacidad y va a tener muchos pues desplegables sobrecitos y demás así que bueno esto era lo que íbamos a hacer hoy tenéis ya sabéis que tenéis como deberes hacer la estructura que tenéis por abajo linkado el vídeo si no sabéis cómo se hace una espina y elegir los papeles de los papeles que vais a utilizar y qué nada más que espero que os haya gustado el vídeo que os motive el tutorial y si os ha gustado ya sabéis darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y agur gracias por ver el vídeo